Y por los amigos 18 del Face 100 años y en el Face Y por los amigos 18 del 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 Face Y por los amigos 19 del Face Y por los amigos 18 del Face se está tapando la iluminación sigue la fiesta en compañía estamos en matrimonio han puesto mal le está quitando la niña ha puesto la campana y le tapa la iluminación día de mañana dios mediante la lavada de cara estaremos cubriendo el eventito de matrimonio de compañía somos Shaddai Films para Ojos del Mundo amigos de esta forma compartiendo el bailecito de este festejo bueno por acá seguimos con esta transmisión por acá está la orquesta poderosa desde San Pedro de Cotacachi en breves minutos nos conectamos amigos ya volvemos vamos a un corte ya retornamos estamos en matrimonio de Kumbanahopanjik Gracias por ver el video.